Siempre fui esclavo de la libertad De esos que saben flotar Y que besan el cielo Y hasta que apareciste por ahí Me decidí a aterrizar Y quedarme en tu suelo Descubrí mi fe en tu ilusión Mi alma reconoció tu voz Y así se fue detrás de ti mi corazón Vuelo entre tus alas Despierto entre tu calma Y mi paz y mi razón Mi ajo en tu mirada Dame de más Soy mejor de lo que fui por ti Por mi amor Y hasta hoy pensaba que la libertad Estaba en otro lugar Y hoy la llevo por dentro Me asomé al laberinto de tu amor Aquí encontré mi verdad Y en ti está lo que quiero Descubrí mi fe en tu ilusión No me asomé al laberinto de tu amor